Número 13, expediente 22.017.2018, apelación interpuesta por la Organización Política Acción Popular contra la Resolución 569.2018 del Jurado Electoral Especial de Guaraz. Por la Organización Política Apelante concurren los abogados Julio César Castiglioni, Quiglino y Fernando Arias Estela Castillo. Bien, entonces entendemos que van a compartir el tipo de tres minutos de los abogados. Tiene el uso de la palabra para su informerado. Yo voy a hacer el informerado, señor presidente. Adelante. Gracias. Señor presidente, dignos magistrados, vengo a solicitar se sirva a declarar fundado el recurso de apelación contra la Resolución 569-2018 del Jurado Electoral Especial de Guaraz, que tiene por no subsanada las observaciones que se hicieron y se declara extemporáneo el escrito de subsanación y improcedente la solicitud de inscripción y en razón es en la materia de grado. Señor presidente, en mi condición de guaracino, serrano, mestizo e inmigrante, vengo con sentimientos encontrados. Un sentimiento de ver en el fango y en la corrupción y ser el peor departamento visto a nivel nacional donde se han cometido actos delictivos y hasta asesinatos, como es el departamento de Ancash, y yo soy de la ciudad de Guaraz, y otro sentimiento de esperanza que este Jurado Electoral Especial declare fundado el recurso de apelación. Señor presidente, se emite la Resolución 291-2018-EF que declara inadmisible la solicitud de la inscripción de la lista de candidatos al Gobierno Regional de Ancash. El 8 de junio de 2018 se notifica la Resolución 291, supuestamente a las 8 y 20 de la tarde, al personero. Pero el personero, el 8 de julio, señor presidente, el 8 de julio, el personero, señor, no tuvo acceso al sistema debido a fallas informáticas porque en Ancash, pese a ser una región rica por sus minerales, no tiene fibra óptica. El Jurado Electoral Especial toma nota de esto, pero sin embargo dice que hay una constatación de la notificación. El Jurado Electoral Especial se da cuenta que no ha podido tener acceso y lo llama al día siguiente, el día 9, a las 8 de la mañana, y hacen una notificación en el portal presencial, señor presidente, lo llama al personero, está en autos, y hacen una notificación personal. ¿Por qué? Porque el Jurado Electoral Especial se habría dado cuenta que había tenido problemas el personero en acceso a la web. Y en consecuencia, para Acción Popular, el plazo se empieza a computar a partir del 9. Señor abogado, ¿puede precisar su pedido específico? Le ruego, señor presidente, un minuto. Bien. Un minuto. Por equidad, un minuto tiene para su informe. Gracias, presidente. Y en consecuencia, nuestros descargos lo presentamos el día 11. Nos declaran improcedente por extemporáneo. Presidente, el que esta lista no vaya nos quita la posibilidad de que Ancash salga del fango porque esa lista la encabeza el general de batallas, Otto Guidovich, que está aquí presente y que me acompaña. Y sería la gran oportunidad que el departamento de Ancash pueda ser limpiado de la corrupción y la asquerosidad que hoy día se gobierna y reina en el gobierno regional de Huaraz. Por estas consideraciones, señor presidente, vengo a solicitar muy respetuosamente que se sirva a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto. Gracias, presidente, por la generosidad del minuto. Visto el expediente.